En la reciente sesión del Consejo Regional de Aysén, el Cerembio de Obras Públicas Marcio Villouta realizó la exposición sobre el estado de avance del proyecto Puente Río del Blanco, sector Lago Riesco, proyecto que se emplaza en el sector Balsa. El proyecto Puente Río Blanco se relaciona directamente con el proyecto Camino X608, sector Lago Portales, cuyo contrato fue liquidado y en la que las obras no realizadas están siendo ejecutadas de manera directa por la Dirección de Vialidad, restando 1,9 kilómetros por construir, lo que será realizado con presupuesto del sector. Sobre el estado de avance del proyecto que se emplazará en el sector, se refirió Marcio Villouta, Ceremi de Obras Públicas. Como Ministerio estamos avanzando no solo en instalar un diseño para poder construir en el futuro un puente, sino que además trabajando en lo que es la ruta, donde nos restan por construir 1,9 kilómetros de camino. Ya hemos avanzado significativamente con contratos anteriores y hoy día con la administración directa, es decir, con maquinaria de vialidad, estamos consolidando este último tramo de conservación de lo ya construido y construcción de este tramo de 1,9 kilómetros que esperamos concluir en febrero del próximo año. Por su parte, Eligio Montesinos, consejero regional de la provincia de Aysén, explicitó la necesidad del puente para apoyar al sector productivo. Los pobladores no pueden sacar sus productos, llámese leña, llámese madera, llámese ganado, fertilizante, la maquinaria que tiene que pasar para hacer los proyectos productivos, para el pasto, para la siembra. Ellos están impedidos de hacer eso y si se les impide, porque obviamente no pueden pasar. El MOP es un servicio que se proyecta a 20, 30, 40, 50 años, tienen los estudios. Y aquí estamos hablando de que ese camino va a demorar dos meses. Entonces, lo que yo digo, paralelamente se hace el camino y paralelamente se empieza a trabajar de lleno en el diseño, porque son dos cosas que van unidas y tienen un solo objetivo común. El Ministerio de Obras Públicas reformulará los antecedentes que permitan obtener la recomendación favorable. Además, la Dirección de Vialidad contempla incorporar la ejecución del diseño del puente El Blanco con presupuesto del sector año 2018.